Hoy en Zona de Confort hablaremos sobre el disfrute y el control de la vida, sobre estrés y sobre el pasado. Bienvenidos a una Zona de Confort. Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta emisión de Zona de Confort en este fin de semana viernes. Yo soy Adrián Palma saludándote como todas las tardes en estos micrófonos, invitándote a que me acompañes durante los próximos 30 minutos donde compartiremos y reflexionaremos contigo sobre temas que seguramente resultarán de tu interés. Y para esta ocasión estaremos hablando de cómo no estancarse en el pasado, tomar el control y disfrutar de la vida y también sobre el estrés. Muy buena tarde, bienvenidos. Iniciamos esto de Zona de Confort. Abrir los ojos cada mañana y pensar que tu vida puede ser mejor. No tener el entusiasmo de disfrutar tu día y no estar motivado para enfrentar los retos que surgen en un instante nos indican muchas cosas. Enamórate de tu vida y apasionate como nunca. El primer paso que tienes que hacer para tomar las riendas de tu vida es depurar todo lo que no te haga sentir bien. Por ejemplo, existen personas tóxicas. Aléjate de ellas. Si no estás a gusto en tu trabajo, busca uno que te haga crecer. Purifica tu pasado y convierte tu hoy en una nueva vida. Esta es la vida que tú te mereces y que tienes que esforzarte en tenerla. Es difícil visualizar con claridad todo lo que uno quiere. No siempre tenemos que saber cuál es nuestro siguiente paso con certeza, pero lo que incondicionalmente se tiene que saber es en lo que no se quiere llegar. La vida es muy cambiante y nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que venga sin aferrarnos y dejando que todo fluya. Otro punto es comprender que todo lo que pasa en nuestra vida nos ayuda a crecer de una u otra manera. Tal vez pensamos que la vida está en nuestra contra o no nos quiere dejar ser felices, pero simplemente nos tiene preparadas ciertas sorpresas y entender y aceptar esta situación nos ayuda a no frustrarnos. El siguiente punto es tener una paz interior más sólida, muy fuerte tus ideales y sobre todo la experiencia de que puedes salir de cualquier circunstancia para volver a enamorarte de tu vida. Toma un momento en tu vida para pensar qué es lo que quieres y cómo es que le harás para realizar estos deseos. Los pasos recorridos en este viaje compártelos con tus seres queridos. Ellos verán tus cambios y también tomarán otra actitud ante ti. El siguiente punto es creer en ti mismo, apasionate por algo, realízalo con todas tus fuerzas, tú eres capaz de lograr lo que te propongas. Eres fuerte e inteligente, olvida a los que te han dicho lo contrario, sé quien quieras ser sin miedo a nada y libérate. El último punto es compartir con todos los que están cerca de ti, amigos, vecinos y familia. Comparte todo lo que sientas, pienses, vivas, créa lazos fuertes con el mundo, vive como si nunca fueras a morir. Todos los días esfuérzate al máximo y así dormirás feliz y satisfecho de entregar todo lo que eres en cada paso a cada persona. Y sobre todo, ve por ti para ser feliz. Zona de reflexión. El estrés y cómo podemos afrontar mejor los retos de la vida. ¿Sabes qué es lo que causa el estrés? Las sensaciones de estrés son ocasionadas por el instinto que el cuerpo tiene de defenderse a sí mismo. Este instinto es bueno en emergencias como salirse del camino si viene un auto a alta velocidad, pero el estrés puede causar síntomas físicos si continúan por mucho tiempo, por ejemplo, en respuesta a los retos de la vida diaria y a los cambios. Ante esta situación es como si tu cuerpo se preparara para saltar del automóvil, pero tú aún estás ahí. Tu cuerpo está trabajando más de lo necesario sin tener ningún lugar donde poner toda esa energía adicional. Esto puede hacerte sentir ansioso, temeroso, preocupado y tenso. ¿Pero qué cambios puede causar el estrés? Cualquier tipo de cambio puede hacerte sentir estresado, así sea un cambio bueno. No es solamente el cambio o el suceso en sí, pero también la forma como tú reaccionas ante este es lo que importa. Lo que es estresante es diferente para cada persona. Por ejemplo, una persona puede sentirse estresada al jubilarse, a diferencia de otras. Otros ejemplos de situaciones estresantes podría ser un despido laboral, cuando un hijo o una hija se marcha de casa o regresa a ella, la muerte de algún conocido, un divorcio o el matrimonio, una enfermedad, una lesión, una promoción en el trabajo, problemas de dinero, una mudanza o el nacimiento de un hijo. Lo preocupante es que el estrés causa problemas de salud e incluso puede empeorarlos. Es importante que hables con tu médico si piensas que algunos de tus síntomas son por causa del estrés y cerciorarte de que estos síntomas no son causados por otros problemas de salud. Algunas señas posibles de estrés pueden ser la ansiedad, el dolor de espalda, estreñimiento o diarrea, la depresión, fatiga, dolores de cabeza, presión arterial elevada, dificultad para conciliar el sueño o padecer insomnio, problemas en las relaciones con los demás, sensación de falta de aire, la rigidez en el cuello o en la mandíbula, malestar estomacal o subir o bajar de peso. ¿Pero qué podemos hacer para disminuir el estrés? El primer paso es aprender a reconocer cuando te estás sintiendo estresado. Las primeras señas de estrés incluyen tensar los hombros y el cuello o cerrar las manos en forma de puño. El siguiente paso consiste en escoger un método para manejar el estrés. Una forma es evitar el evento o la situación que te produce el estrés, pero con frecuencia esto no es posible. Una segunda alternativa es cambiar la forma de cómo reaccionas ante el estrés y estos son unos buenos consejos para poderlo manejar. No te preocupes por las cosas que no puedes controlar, tales como el clima, por ejemplo. Resuelve los pequeños problemas. De este modo puedes adquirir una sensación de control. Prepárate lo mejor que puedas para sucesos que sabes que pueden ocasionarte estrés, como una entrevista de trabajo. Trata de ver los cambios como un reto positivo, no como una amenaza. Intenta resolver los conflictos con las demás personas. Habla con algún amigo en el cual confíes, con un familiar o con un asesor psicológico. Fíjate metas realistas, tanto en la casa como en el trabajo. Evita el exceso de planes. Haz ejercicio de manera regular. Consume comidas bien balanceadas en forma regular y duerme lo suficiente. Medita. Participa en algo que no te produzca estrés, tal como un deporte, algunos eventos sociales o algún hobby o afición. El ejercicio es una excelente forma para tratar el estrés, pues es una forma saludable de liberar la energía y la tensión reprimida. El ejercicio ayuda a liberar sustancias químicas en el cerebro que te hacen sentir bien. Además, ayuda a ponerte en mejor condición física, lo cual te ayudará a sentirte mejor. Otra alternativa es la meditación. Esta es una forma de pensamiento guiado. Puede tomar muchas formas. Tú puedes implementarla con algún ejercicio en que se repiten los mismos movimientos una y otra vez, como caminar o nadar. También puedes meditar practicando las técnicas de relajación, haciendo ejercicios de estiramiento o respirando profundamente. El entrenamiento para relajarse es fácil. Comienza con un músculo, manténlo tenso por unos cuantos segundos y luego relájalo. Repite este paso con cada uno de los músculos empezando por los dedos de los pies, siguiendo por los pies y posiblemente subiendo por las distintas partes del cuerpo. El estiramiento también sirve para aliviar la tensión. Dale vuelta a tu cabeza haciendo un círculo suave. Levanta los brazos tratando de alcanzar el techo. Dóblate de lado a lado lentamente. Haz movimientos circulares con los hombros. La respiración relajada y profunda por sí misma puede ayudar a aliviar el estrés. De este modo puedes obtener bastante oxígeno y activar la respuesta a la relajación, el antídoto del cuerpo para el estrés. Vamos a hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones. Puedes hacerlo escribiéndonos a la cuenta de correo zonadeconfort.mx. Si lo prefieres, comunícate directamente a cabina a través del 3122-4200 o 3122-4266.